El auto que les voy a presentar es un pointer azul con gris, está muy padre, vamos a verlo. Traemos un Gold modelo 2000, lo traemos personalizado, traemos asientos de cubo y un buen sonido. ¿Qué es lo que más te gusta, el interior, el exterior, el motor? El interior es el que más me gusta. ¿Cuánto tiempo llevas modificándolo? Llevamos cerca de dos años modificándolo. Cuéntanos las modificaciones que le has hecho. Los asientos de cubo, tenemos rines originales, cuatro bufers de 12 pulgadas, así es. ¿Cuál es tu favorita? Los asientos. Los asientos, claro. Cuéntanos, ¿cómo ves este tipo de eventos? Son fantásticos, mucha gente, es familiar y muy buen espectáculo. ¿Perteneces a algún club de autos? Así es, al Club Mano Negra. Los actos Fiesta también se pueden modificar, como este Ford Fiesta Azul, que está súper chido, tiene unas modificaciones radicales. Vamos a toda máquina a verlo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu auto, el exterior, el interior, el motor? Todo, todo, está muy bien todo. ¿Qué modificaciones le has hecho a tu auto? Desde fascias, rines, audio, todo, todo tiene muy bien. ¿Alguna en especial? El audio, es lo que más. Ahora cuéntanos, ¿cómo ves este tipo de eventos? Está muy bonito, está muy bien, está muy padre y pues esperamos que la gente llegue más, esperamos más carros para competir. Cuéntanos, ¿has participado en algún tipo de evento como este? Veracruz, Oaxaca, Córdoba, Jalapa, Tehuacán y Puebla. ¿Has ganado algún premio? Claro, los trofeos están adentro, si los gustan ver. Ahora les voy a presentar una canota café que tiene un sonido impresionante, así que no se lo pierdan. Nosotros traemos una Grand Cherokee modelo 98. Cuéntanos, ¿qué modificaciones son las que trae? Pues trae varias modificaciones, especialmente para tuning, ¿no? Que es lo que más horta, estamos replicados en ese tipo de competencia. Pero, específicanos. Específicamente, pues está modificado desde que, desde la parte de atrás, que tiene parte, gran parte de ella está con fibra de vidrio, pues para lo que son el set de medios de la marca DLS, que es la que estamos nosotros. Así que, que le metimos a la camioneta, ¿no? ¿Esa es la modificación que además te late? Pues de hecho, me late toda la modificación porque he visto algunas Cherokees que nada más tienen lo que es la aleta, ¿no? Y esta prácticamente está modificada toda. ¿Qué opinas de las modificaciones? ¿Un estilo de vida o algo pasajero? Pues realmente es un estilo de vida, ¿no? Yo creo que incluso el bosquejo histórico de lo que es el audio, pues parte de atrás, ¿no? Entonces todo eso ha ido cambiando y yo hasta estaba pensando de que, posiblemente en vez de que el escape saque el lumbre, van a traer las llantas turbinas, ¿no? Sería padre, ¿no? En todos los eventos de autos van todo tipo de autos como este Jeep verde equipado que está padrísimo. ¡Nos invito a verlo! ¡Nos invito a verlo! ¡Nos invito a verlo! ¡Nos invito a verlo! No, no, no me gusta meterlo al... Allo feo